¡Felices Pascua! Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada. ¡Felices Pascua siempre! Hoy estamos concluyendo toda esta semana de la Pascua, octava de Pascua. Y al mismo tiempo estamos diciendo que toda esta semana es como si fuese un solo día. Porque la resurrección es tan grande que se prolonga. La fuerza de Dios que actúa en nuestra vida, que nos transforma y que nos hace ahora diferentes. Vida nueva para cada uno de nosotros. Vida de resucitados. Añajenduda veñan de Yaranyecho, los apóstoles, capítulo 5, del 12 al 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún crecía el número de creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos de la calle. Los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo. Y todos se curaban. Qué hermoso, queridos hermanos, en este domingo, mirar hacia adelante y saber este testimonio tan lindo. El poder de Cristo que cura a través de sus seguidores. La resurrección, vida nueva. La fuerza, el espíritu del Señor que hoy tiene que trabajar por medio de cada uno de nosotros, que somos seguidores, somos cristianos. Este es el testimonio. A los enfermos, a los necesitados, todos los acaban, dice, y aunque sea que la sombra de Pedro los tocara, y solamente eso ya los levantaba. La fuerza de la resurrección, la fuerza de Cristo resucitado, la fuerza que ahora actúa en nosotros, queridos hermanos, es la que nos da nueva vida. Pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros. En primer lugar, que nos demos cuenta, en primer lugar, que nosotros vivamos las consecuencias de esta resurrección. Y así como Pedro también, que transmite esa fuerza del resucitado a los demás para curarlos, también sea para cada uno de nosotros la fuerza que transmitamos a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.